El Colegio de Enfermería de Alicante acogió recientemente la decimosegunda jornada sobre actualización y formación continuada en vacunaciones. Un encuentro que tiene como objetivo mejorar las competencias de los profesionales en la aplicación de las vacunas. Principalmente se producen errores en la manipulación, en la conservación y en la aplicación de las vacunas. Y es muy importante porque esto puede repercutir en el mantenimiento de las coberturas que ya tenemos y sobre todo en la posibilidad de que aparezcan reacciones adversas. Durante la jornada se abordaron cuestiones como el calendario único del ministerio, la nueva vacuna que está a punto de ser comercializada contra el herpes zoster, la vacunación contra la dosferina en embarazadas, la importancia de los registros o los errores más frecuentes que se cometen. Nos reunimos para seguir hablando de vacunas, para seguir hablando de las novedades de vacunas y para seguir intentando despejar todas las dudas que tengan nuestros profesionales. La jornada participó el coordinador del Centro de Vacunación de Adultos del Hospital Clínico de Barcelona, José María Bayas, quien explicó a los asistentes su experiencia en el uso de la vacuna contra la dosferina en embarazadas. El 90 y muchos por ciento de los muertes que se producen en el mundo por dosferina son niños pequeñitos, niños de muy pocos meses de edad. De aquí la importancia que a veces está dando más a la vacunación de las propias embarazadas, para que traspasando anticuerpos a sus futuros hijos a través de la placenta estén protegidos hasta que puedan iniciar su propia vacunación. La vacunación es la medida preventiva que más vida salva en el mundo y cuyo mayor riesgo reside en bajar la guardia, precisamente por su éxito. Un problema que, según José María Bayas, ha permitido que el sarampión haya repuntado en Europa en los últimos tiempos.